¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah, vas a cambiar. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hacia la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar. Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber. Son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo.